¡Bienvenidos! ¡Bienvenidos otra vez a mi canal! Oyes, ¿seguís ahí? No sé por qué me parece que falta gente. Sí, si os lo estabais preguntando, hoy voy a hablar precisamente de eso. Ya sé que todo el mundo está hablando de lo mismo y ya sé que YouTube de repente se ha vuelto monotemático, pero creo y me veo en el deber necesario de hablar de este tema yo también. ¿Por qué quiero tocar este tema? Pues muy fácil, hay dos motivos. Porque hace dos semanas, solo dos semanas, he hecho un especial de mil suscriptores y parece ser pues que aquí abajo ese numerillo ya no existe. Y el segundo motivo es porque vosotros me lo habéis preguntado. ¿Qué ha pasado con tus suscriptores? Para ser más precisos, vamos a modificar un poco esta pregunta. ¿Qué ha pasado con los suscriptores de todo YouTube? ¿Dónde están los suscriptores? ¿Qué ha hecho YouTube con los suscriptores? ¿Los ha absorbido? ¿Se los ha tragado? ¿Se los ha comido? ¿Han ido a vivir a otro planeta? ¿Cómo es posible que todos los canales hayan perdido más de 500 suscriptores? Desde luego yo no me puedo quejar, solo he perdido 500, pero hay gente, hay gente que ha perdido hasta 10.000, 20.000, 600.000. Toda una vida intentando crear un imperio para que en 5 minutos este se venga abajo. Pero vamos a explicar un poco qué es lo que está pasando para toda esa gente que no se entera de lo que estoy hablando. Hace aproximadamente 3 días, YouTube ha decidido que había llegado el momento de hacer un poco de limpieza. Pues como las madres, cuando hacen limpieza de armarios cuando llega la primavera, pues lo mismo. De repente la plataforma ha dicho, aquí sobra gente, hay que coger una escoba y limpiarlo todo. Pues muy bien, estoy perfectamente de acuerdo. ¿Para qué queremos tener 20.000 canales que no sirven para nada? Porque la gente no accede, porque la gente no carga vídeos, porque la gente no ve los vídeos y porque la gente no interactúa con los otros canales. Pues hasta ahí perfecto, me parece un plan exquisito. Vamos a hacer una limpieza de canales inactivos. Pues muy bien, todas las personas que tenemos un canal, nos hemos ido a la cama tan tranquilos sin saber nada de todo esto, hemos ido a dormir, hemos empezado a soñar con cosas bonitas y por la mañana cuando nos hemos despertado, de repente hemos entrado en nuestro canal y nos hemos quedado con cara de gilipollas. Porque de repente nos hemos dado cuenta que todos los suscriptores que teníamos ya no estaban. ¿Qué opino yo de esta limpieza? Pues estoy completamente de acuerdo en el hecho de que YouTube haya decidido eliminar todos esos canales que nos sirven a la comunidad. Porque a mí no me sirve de nada tener un número de suscriptores si realmente esos suscriptores no están viendo ni disfrutando de mis vídeos. Por lo tanto estoy totalmente de acuerdo con la decisión que ha tomado esta plataforma. Lo que no me parece bien es que parece ser que YouTube está metiendo un poco la pata y es decir que en toda esa limpieza que ha estado haciendo de canales ha eliminado la suscripción de ciertos canales que sí estaban activos. Al principio esto parecía como que era un rumor. De hecho a día de hoy YouTube todavía no se ha pronunciado y parece ser que simplemente es una cosa que se está rumoreando por las redes. Pero ayer me di cuenta de un pequeño detalle. Yo como todo el mundo veo vídeos de otros canales. Estoy suscrita a otros canales y sigo a cierto tipo de personas. Pues yo estaba suscrita a dos canales de dos amigos míos. Uno es Pablo Alonso y el otro es el de Bianca aunque no recuerdo muy bien cómo se escribe y os lo voy a dejar en la descripción porque tiene un nombre un poco extraño. Y no sé por qué ayer me dio por buscarlos en la lista de suscripciones para entrar a ver si habían subido algún vídeo. Y mientras buscaba me daba cuenta de que estos canales habían desaparecido, no los tenía en las listas. Y cuando entré en el canal me di cuenta que mi suscripción había desaparecido, que ya no estaba suscrita a esos canales. Pero claro, entonces me quedé pensando ¿Realmente los suscriptores que he perdido eran inactivos? ¿O también he perdido suscriptores que sí veían mis vídeos, que sí comentaban y que sí interactuaban? Por desgracia del momento no tenemos respuesta a esta pregunta. Nadie sabe nada. No se sabe si nos van a devolver los suscriptores. Así que simplemente hacía este vídeo para preguntar un poco vuestras opiniones sobre este tema. También quería animar un poco a todos esos canales a los que les ha pegado un bajón bastante considerable. Porque he leído muchos comentarios y al final quiero invitar a la gente a pensar un poco ¿Para qué queremos a esa gente? Si no ven nuestros vídeos, si no interactúan... Al final los suscriptores simplemente son un número. No hay que obsesionarse con ese número. Tenéis que quedaros con lo que verdaderamente cuenta. Pasarlo bien haciendo los vídeos, pasarlo bien interactuando con la gente, viendo vídeos de otra gente. Además, YouTube me estoy dando cuenta que tiene muchas posibilidades. Tiene la capacidad de abrir mogollón de puertas, de conocer muchísima gente. Así que hay que aprovechar todo eso y dejar de lado todo lo que son números que al final no sirven para nada. Antes de terminar este vídeo, quiero lanzar un pequeño mensaje. Aunque creo que ya la mayoría de gente se haya dado cuenta. Cuando abrí este canal tenía muchas dudas de si hacerlo en español o en italiano y al final decidí hacerlo en los dos idiomas. Desgraciadamente con el pasar de estos meses me he dado cuenta de que no tengo el tiempo material para hacer dos vídeos por semana. Me cuesta hasta hacer uno como para hacer dos porque yo trabajo. No es como otros youtubers que igual estudian y tienen mogollón de tiempo libre o simplemente se dedican a eso. Yo tengo un trabajo, obviamente tengo que cumplir con mi horario y muchas veces no tengo el tiempo material ni de grabar porque vuelvo a casa cansada o en horas en las que no puedo hacer ruido y a veces no tengo tiempo de ponerme a editar. Así que he tenido que tomar una decisión y creo que la decisión más correcta es la de eliminar lo que son los vídeos en italiano. Son los que menos repercusión tienen. Simplemente esto, anunciaros que a partir de ahora seguirá habiendo un vídeo por semana todos los martes a las 5 y media pero solo en español. Termino este vídeo con una pregunta sobre la reflexión que os he hecho antes. ¿Realmente YouTube ha eliminado suscriptores inactivos o es un error y está eliminando cuentas activas? Decidme lo que opináis aquí abajo en los comentarios. Os invito a dar a like a este vídeo si os ha gustado. Ya sé que no es un vídeo divertido como otras veces pero de vez en cuando hay que tener un poco de variedad y poner un poco de todo. Como habréis visto en la descripción del vídeo anterior, al final todavía no he hecho la entrevista con el canal de Pastel pero ya os iré informando porque es algo que está pendiente. Si estáis viendo este vídeo, erais suscriptores y os dais cuenta que ya no estáis suscritos a mi canal os invito a volveros a suscribir y si eres nuevo y te gusta este vídeo, te gustan mis anteriores vídeos y quieres seguir viendo mis vídeos, pues suscríbete también al canal. Y ya estoy viendo que voy a tener que pensar en otro especial para los mil suscriptores. En fin, nos vemos la semana que viene. ¡Adiós!